Pero en este caso nos vamos a un compacto, el compacto lo que dejó el partido de este último fin de semana porque fecha número 11 de la Liga Cañadense, el porvenir recibió Correa, fue triunfo por 3-2 del equipo de Andrés Novara. Con un presente nos metemos a la formación del visitante, Juan. Laboratorio San Jerónimo, consultorio 20 de test rápido para COVID, está en Giraldo López, 193-3413-612402. Correa sale con Fernández en el arco, Perón, Palano se durmió tarde, las dos cosas. Perfecto, ya comenzamos, en vivo estamos por la 107.7 con el porvenir y Correa y ataca al visitante, atención, llega hasta la línea de fondo adentro del área, corta bien Alfonso y el primero. La pelota que la recupera el porvenir ya al piso, iba bien, la recuperó ya la gente de Correa, atención, viene el remate al arco, rebotaron, nos da otro rebote, va... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Correa! Lo hizo Grassetti a los dos minutos de juego. Grassetti con un remate de afuera del área, pone la visita a uno. Correa a uno, el porvenir cero. Mal en medio, en la salida del porvenir, le ganó la pelota a Correa. Desde afuera del área, le pegó Grassetti abajo al palo derecho de Saraceni, poco que hacer para el portero del porvenir, se abre la cuenta. Pocos minutos de juego, lo había buscado más Correa que el porvenir, uno a cero abajo. Arranca ganando desde el peintuario la visita. Va largo el pelotoso, volcándolo para Román Sáchez, que está militado, parte por atrás de la espalda, atención, manda al centro. Sáchez aparece ahora, ¡Lazo! ¡Gol! ¡Gol! El porvenir lo da, eso logra elazo. A los tres minutos de juego responde el porvenir ahora. Una volea fantástica. El porvenir uno, Correa uno. Le duró poco con la alegría al visitante. Saraceni se presentó por la izquierda, tiró centro pasado. Laurito se corre atrás como para pegarle, pero lo vuelve a venir a Lazo que le pegó con todo el pie, con alma y vida, le rompió el arco al arco de Correa. Esta la tiene fascinato, fascinato que tira el arco al pelotazo, la recupera el pica Gallardo, la juega cortita, ahí más con Lazo, Lazo que juega para Laurito. Está empezando a pasar ahora para Vizcarra, se acomoda Vizcarra, ¡viene! ¡Gol! ¡Del porvenir! ¡Viene el porvenir a los 4 minutos! Y ahora Vizcarra pone el porvenir 2, Correa 1. Y en esas ráfagas que suele tener el porvenir, esta vez la tuvo Vizcarra en la media luna, le pudo fuerte, pero se le encuentre las piernas al arquero. Tiene una pelota fácil para el bolero de Correa, se le fue entre las piernas, se le escapó, error del arquero de Correa, me parece lo diría yo, a esta altura. Y el porvenir se pone 2 a 1 con este gol de Vizcarra. Vizcarra, a ver qué hace Vizcarra, se le... ¡Vizcarra! ¡Fuera! ¡Fue con el palo! ¡Fue con el palo, perdón! Alfonso, la juega ya para Laurito, la marca ya me la bomba y le da bien Laurito, que está dentro del área, juega marcha para Alfonso. Este video viene dentro, va para Lazo. ¡Oh! ¡Palo! 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 ¡Le queda otra vez a Lazo! ¡Fuera! Afuera. Viva Valito Cinco de Correa ¡Gol! ¡La f 경찰ra en experiencia del equipo Ritmel paranormal, después de un gran par autónoma, se le dejó esta base del área, se cambió un leaning de alto por la carrera de Correa공ia! y nada, cubre el ser el número 1 y ahora, 2 para venir, 2 para Correa Golazo, golazo con el tira, atacado para el tercero el jugo del estado un poquito agrandado ahí en la salta, pierde la pelota fuerte al arco, lo intento para Milana pelea y gana el número 7 atención a quien es Milana, otra vez viene Mayane, hay que ganar otra vez, alto, le queda el arco de la renguete el repositor del estado la pelota que le da es a Prado cuando el árbitro... ...algunos minutos moverá el porvenir para estos segundos 45 minutos y ya estamos jugando en vivo a través del asiento 7.7 en la cancha del porvenir para el local el porvenir frente a Correa la pelota que recupera Correa con el arco el pelota es allá para... la pelota de la repositoria ahora con Aramburu que remata el arco gol gol vea el porvenir lo hizo aramburu sacó un remate de media distancia estaba Fernández adelantado se le metió por arriba y ahora el porvenir el porvenir 3 Correa 2 Juan el porvenir el porvenir para para eh va a pegar los dos para Franco el porvenir arco un remate el remate el remate el remate el remate el remate para Moni ¡Gracias!